Yo desecho el chocolate. Sí, ya. Cuando me vea que estoy como demasiado sensible, me cambia el tono. La pregunta más difícil fue al principio. Disciplinado, organizado, emocional, soñador como todo el mundo, pero con una dosis de razón. Soy de un pueblo, y de ese pueblo, cuando uno es chico, donde los sueños son los que marcan tu destino. En cierta manera, yo estaba soñando con salir de allí y ver qué veía afuera y qué viaje iba a poder tomar con la vida. La natilla de mi tía Miriam. Esa era un antaraje. Yo me acuerdo que yo la velaba cuando ella hacía la natilla. Yo más nunca me murió. Esa natilla más nunca la he conseguido en ningún lado. Pero me he dado cuenta también que cuando recurro a la arquitectura es donde yo me siento más cómodo. Cuando trato, me desvío un poco o con una colección trato de explorar cosas más orgánicas de repente o cosas más fantasiosas. No soy tan bueno. Está bien por ahí. ¿Te funcionó? No soy tan bueno. 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 Gracias.